¿Cómo afecta la decisión del Banco Central Europeo? 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 Tenemos el dato anterior, el 0.15, el esperado y finalmente, pues como ha sido y todo el mundo esperaba, ha sido el 0.15. Y fijaros que aquí el nivel de importancia es máximo. Recordad que si tenemos un símbolo de exclamación, pues nos dice que es poca volatilidad la que espera el mercado con esa salida. Dos, pues bueno, moderada. Y tres, ya salta volatilidad esperada, ¿de acuerdo? De menor a mayor importancia de la salida macro que vayamos a saber este día. ¿De acuerdo? Así que bueno, esto es una pequeña introducción para que todos tengáis ese pequeño hábito de ver cada día qué datos macros esperan para cada uno. ¿De acuerdo? Insisto sobre todo para los que hagáis intradía. Venga, visto esto, vamos a quitar. Y vamos a empezar ya con los tipos de interés, ¿vale? Concretamente vamos a ver la decisión del tipo de interés, cómo nos afecta, ¿vale? Para empezar, vamos a ver exactamente qué es el tipo de interés, ¿de acuerdo? Porque ya os digo que muchos traders, muchos inversores estamos pendientes cada mes de esta salida que nos va a afectar, pero a veces hay inversores que no tienen claro todavía en qué consiste, qué es exactamente el tipo de interés y cómo afecta, ¿vale? Dentro del Banco Central Europeo tenemos la definición exacta de qué es el tipo de interés y nos pone esto. Los tipos de interés del Banco Central Europeo determinan la orientación de la política monetaria del Banco Central Europeo. Los tipos de interés oficiales del BCE son el tipo mínimo de puja de operaciones principales de financiación, el tipo de interés de facilidad de marginal de crédito y el tipo de interés de facilidad de depósito. ¿Qué significa esto? Pues en fin, pues que el tipo de interés es lo que va a afectar a la economía en general, ¿vale? Tres grandes cosas. La primera va a afectar, como vemos aquí, a la financiación, ¿de acuerdo? Un tipo de interés más bajo, vamos a tener una financiación más baja y así sucesivamente. Si suben los tipos de interés, obviamente va a ser más caro, ¿de acuerdo? Va a afectar al tipo de renta fija, ¿vale? Intereses bajos, pues siempre está muy relacionado con la deuda fija va a pagar menos intereses. Suben tipos de interés, esa renta fija, obviamente, como veremos, pues tiene que pagar. Así, pues, el tipo de interés es algo que a nivel económico, ya seamos inversores o no, pues afecta muchísimo, ¿vale? A todo el tema de depósitos, de créditos, de hipotecas, etc. ¿Cuál es el principal objetivo que tiene el tipo de interés? Es decir, vemos siempre, cada mes, a Mario Draghi, al presidente, que nos dice que ha tenido esta reunión con su equipo y ven a ver qué hacen con ese tipo de interés, ¿de acuerdo? Obviamente, esto lo hacen por algo. Ellos no van a decir, hoy subimos el tipo de interés del 0,15 al 0,20 por algo o bajarlo, ¿de acuerdo? Todo esto tiene un objetivo. El principal objetivo de mantener, perdón, del tipo de interés es la inversión, ¿de acuerdo? Ese es el principal objetivo que tienen los tipos de interés del BC. Recordad que estamos hablando hoy del Banco Central Europeo. Para el tema del dólar sería la FED, ¿de acuerdo? Entonces, tanto uno como el otro lo que tienen es controlar la inflación, ¿vale? No quieren que haya una gran inflación, que haya una gran subida de precios generales muy destacada de golpe, ¿de acuerdo? Tiene que haber una inflación controlada. Se estima que lo correcto sería en torno a un 2%, ¿vale? Inflación y, cuidado, también la deflación, ¿de acuerdo? Que mucha gente ve como la inflación, una inflación aumentada mala y, en cambio, una deflación, perdón, la ve como buena. Tan malo es una inflación que crezca muy deprisa como la deflación, ¿de acuerdo? Entonces, para tener controlado esta subida de precios generales, lo hacen a través de estos tipos de interés. Venga, ahora sí, vamos a ver cómo afecta estos tipos de interés a los mercados. Vamos a empezar por renta variable, ¿de acuerdo? El mercado de acciones. ¿Cómo afecta esta subida o bajadas de tipos de interés a los mercados, concretamente renta variable? Venga, si sube el tipo de interés, ¿qué creéis que va a pasar en la renta variable, en las acciones? ¿Va a haber más, va a haber menos inversores dispuestos a invertir en renta variable? ¿Qué creéis? Es pregunta, ¿eh? Para ver si alguien puede ir contestando a ver qué opináis. ¿No? Bueno, si sube el tipo de interés, baja la inversión en renta variable. ¿Por qué? Porque al subir el tipo de interés, como haremos en la siguiente diapositiva, sube también el interés que va a dar. Exacto, Ernesto ya lo ha puesto muy bien, Ernesto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque con menos riesgo, con la renta fija, ya tendremos una rentabilidad bastante interesante. ¿De acuerdo? Si está bajo el tipo de interés, ¿qué pasa? Pues que sube la inversión en renta variable. ¿Por qué? Es una sección de la que estamos viviendo los últimos años, año y medio, en todas las bolsas. ¿Qué ha pasado? En el Banco Central Europeo da un tipo de interés muy bajo, está en mínimos históricos, está en el 0,15. Entonces, la renta fija, la deuda pública, pues da un interés obviamente muy bajito. No es muy atractivo para una inversión, ¿vale? Además de los riesgos que tiene invertir ahora en una renta fija a un interés bajo, ¿vale? Porque ahora sí que podemos estar invirtiendo en renta fija a un tipo de interés muy bajo, pero si estamos comprando una renta fija con un vencimiento a 10, 15 años, posiblemente en este tiempo vaya a aumentar el tipo de interés, ¿no? Entonces, esta renta fija, si la queremos vender antes de ese vencimiento, pues seguro, con casi toda seguridad, tenemos dinero, ¿vale? Esto es aquí, en la renta fija. Si sube el tipo de interés, sube la inversión en renta fija, ¿de acuerdo? Por esto mismo. Es una inversión, entre comillas, ¿vale? Más segura que invertir en renta variable, ¿de acuerdo? 100% segura tampoco es, ¿eh? Eso, cuidado con muchos inversores. Voy a invertir en renta fija porque es completamente seguro los intereses que me van a pagar. Ojo, mucho cuidado. Si no esperamos a vencimiento, siempre puede haber un pequeño... Hay un mercado secundario como la bolsa, que está en la renta fija, pero bueno, eso sería para otro webinar. ¿Sube el tipo de interés? El BCE sube la inversión en renta fija. ¿Por qué? Porque hay mayor interés, hay un interés alto y la renta fija siempre al inversor le da más seguridad, con lo cual ya no hace falta que vaya al mercado de renta variable para conseguir una buena renta fija. Y si nos bajan el tipo de interés, pues que baja el interés del inversor en la renta fija, ¿de acuerdo? Por esto mismo, da muy poca rentabilidad, entonces vale más la pena ir a mirar otro tipo de mercados para conseguir un poco más de rentabilidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo afecta las divisas? ¿Cómo afecta los mercados? Aquí tener en cuenta siempre, ¿vale? Cuando estamos hablando de divisas, eso es muy importante que tengáis en cuenta, cuando estamos haciendo trading, o el que quiere especular o invertir, ya más que como queráis, en divisas, siempre hacemos dos economías, ¿vale? O sea, no estamos hablando nunca de solo el euro, ¿vale? No, cuando se dice, es que el euro está en 1,33. El euro está en 1,33 respecto al dólar, ¿vale? Siempre están dos monedas enfrentadas, por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos afecta? Por ejemplo, recordad que estamos hablando hoy del tipo de interés del BCE, ¿vale? Si estuviéramos hablando del tipo de interés de la FED, estaríamos hablando sobre cómo afecta al dólar, ¿vale? Venga, pues si sube el tipo de interés del BCE, ¿qué hace el euro? Sube, ¿vale? Si sube el interés del BCE, ¿qué hace el euro? Baja, ¿vale? ¿Por qué? Pues también lo mismo. Sabéis que las monedas pagan intereses, con lo cual va a ser menos interesante para el inversor invertir cuando están ofreciendo un tipo de interés bajo, y en cambio, cuando empieza a subir el interés, pues sube también el interés del inversor por invertir en esa moneda, porque pagará mayor interés, ¿de acuerdo? Tiene mayor rentabilidad. Últimamente, como sabéis todos, el euro dólar, que ahora como vamos a echar un vistazo también, esto, no, perdonad que nos lo he dicho al principio, la presentación de cómo afecta es muy pequeñito, es honesto, y ahora quería pasar a veros... Ah, exactamente, Ernesto, ¿vale? Ahora vamos a pasar a ver todo esto que hemos visto en gráficos de Forex, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando? Vamos a empezar el del euro dólar, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Como todos sabéis, el euro dólar, este no es, este, ¿de acuerdo? Lleva semanas cayendo bastante fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué ha bajado? Bueno, hay dos razones. Una razón es que el BCE sigue manteniendo el interés bajo, sigue manteniendo el tipo de interés en mínimos histórico, y luego que se empieza a especulariar con que la FED va a empezar a subir el tipo de interés del dólar, ¿de acuerdo? Es decir, estamos viendo, por una parte, acordaros de las dos economías, la del euro, la del BCE dice, no, yo mantengo el tipo de interés, y la norteamericana que dice, hey, yo voy a subir el tipo de interés, ¿vale? Si os acordáis de todo lo que acabamos de ver ahora, en una inversores van a encontrar atractivo invertir en dólares y en otros no. ¿Qué está haciendo eso? Pues que está cayendo el euro, ¿vale? Fijaros, llega a 1,40 y está cayendo hasta 1,33, ¿vale? Ahora está en 1,33, por aquí, aproximadamente, fijaros aquí que tiene un nivel de soporte importante en 1,33, ¿vale? ¿Qué significa que caiga el euro? Es, obviamente, que está subiendo el dólar, ¿de acuerdo? Esto es, el motivo es este, porque se mantienen los tipos de interés bajos del BCE, y además la FED está diciendo que, no sé qué estoy diciendo, pero se está especulando ya en los mercados de que van a subir en breve los tipos de interés de la FED, ¿de acuerdo? Y por eso está haciendo esta bajada del euro. ¿Cómo afecta? Ahora, pues, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Mirad, si os fijáis, aquí tenemos el euro dólar en gráfico semanal, una gran, desde aquí, desde mayo de 2014, fijaros aquí, hizo este máximo en 1,40, no llegó un poquito a tocar el 1,40, nivel psicológico también, y luego ya he empezado a bajar. Nivel importante ahora, el 1,33, ¿vale? Fijaros, justo aquí este soporte importante es el 1,33. Si ya pierde el 1,33, dice no que puede ir a llegar hasta el 1,30. Fijaros que este sería el nivel importante. Todo parece indicar, como sigan así las decisiones de tanto de la FED como del BCE, pues todo parece indicar que el euro tiene que seguir depreciándose, y por contra el euro se tiene que ir apreciando, que lo que hace es, pues, bueno, vemos en los gráficos cómo bajan, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda de esto? Si queréis, lo digo para volver a poner la presentación, el PowerPoint, y volvemos a repasarlo, ya que son poquitos... ...presentaciones, que lo tengáis claro, ¿vale? Podemos ya analizar un poquito el mercado, a ver gráficos... Bueno, hacemos un repaso... A ver, me dice Ernesto que es interesante cómo el rumor hace variar los precios. Sí, sí, los rumores en los mercados financieros, Ernesto, son obviamente muy importantes, ¿vale? O sea, ya en el mercado de acciones es brutal, te puede salir alguien diciendo... Ya no te digo si es una agencia calificadora que te dice que baja el ratio de eso de una empresa o de un estado y cómo sube, cómo baja, ¿no? Eso mismo sucede con el resto de divisas, Alexander. Alexander, eso sucede en el resto de divisas, exacto. Pero tienes que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Lo que te comentaba, que cada divisa, siempre que vayas a operar o vayas a hacer trading en divisas, estás mirando dos economías, ¿vale? Lo que te comentaba ahora mismo de si estamos mirando el euro dólar. ¿Qué pasará? Que el euro ahora mismo están diciendo esto, de que mantienen tipos de interés bajos y que se dice que el tipo de interés de la FED va a subir. Esto está haciendo ahora esto, ¿vale? Si en lugar del euro dólar quieres ver el euro libra, pues bueno, tienes que tener en cuenta el BCE y tienes que tener en cuenta el Banco del Reino Unido, ¿vale? Que es cómo está el tipo de interés en el Reino Unido, ¿de acuerdo? Siempre ten en cuenta que tenemos, recordad, muy importante, que no estamos invirtiendo en acciones o en renta fija del dinero pública de un país. Estamos invirtiendo en divisas y siempre tenemos dos divisas enfrentadas, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿vale? Aun y así, ¿vale? Todo esto, al final esto es la teoría, ¿vale? O sea, no es 100% tampoco, obviamente. Igual que el análisis técnico no es 100% infiable, esto tampoco es 100% seguro, ¿vale? Normalmente es lo que pasa. Luego siempre hay que ver el macro general del mercado, cómo se encuentra, ¿vale? Qué tipo de inflación hay, cómo está de disparada, que si hay de inflación, ¿de acuerdo? Es un cúmulo importante. Lo general, lo normal, lo habitual, esto. Tipo de interés subido en renta variable, perdón, sube el tipo de interés en renta variable, baja, baja, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos podemos ir al mercado de renta fija y tener buena rentabilidad allá. Tenemos aquí, tipo de interés en renta fija, ¿vale? Y sube la inversión, ¿vale? Cuando baja, como ahora que está bajo, ¿qué está pasando? Mucha gente está invirtiendo en el mercado de renta variable, ¿vale? Y las fichas, pues bueno, sube el tipo de interés. De cada país, de cada zona, ¿vale? De acuerdo, está subiendo el euro porque en el BCE lo está subiendo. Si la FED, ahora es el que está subiendo, ¿qué está haciendo? Está subiendo su moneda, ¿vale? Esto es en general lo que pasa cuando tenemos una salida de datos de tipos de interés, ¿vale? ¿Habéis entendido más o menos estos conceptos? ¿Por qué uno sube, por qué el otro baja, por qué pasa esto? Yo he intentado hacerlo aquí como, a ver, si Ernesto me dice que sí, Alexander. Sí, es un punto a tomar en cuenta siempre. Sí, Alexander, ya independientemente de las trading, inviertas en divisas o lo que sea, sí que es interesante saber un poco, estar atentos, ¿no? A qué está pasando en la zona o en donde estás invirtiendo tu dinero, ¿vale? Es lo que os comentaba antes de renta fija, ¿vale? Mucha gente dice, voy a invertir en renta fija porque es algo como mucho más seguro que la renta variable. Es verdad, ¿de acuerdo? O sea, la renta fija nos venden una... Compramos lo que sea, letras, bonos del Estado, lo que sea, y si esperamos a vencimiento, cobraremos. Si hemos comprado descuento, pues, incluso ya pagaremos menos del nominal, ¿vale? Pero, ¿qué nos pasa? Imaginar que invertimos en renta fija ahora, invertimos ahora en 2014 con vencimiento a 2024, ¿vale? Con un interés al 0,15. Y en 2000, hemos dicho en 2024, pues, imaginar en 2020, de aquí seis años, ahora voy a ver, Néstor, con la pregunta. Imaginar que en seis años, todo parece indicar, ¿no? Que los tipos de interés en la zona euro, pues, estarán por encima del 0,15, ¿no? Que estén en un 0,30. Si hemos comprado renta fija, deuda del Estado al 0,15 y la queremos vender, seguramente en el mercado secundario donde la vendamos nos pagarán menos. ¿Por qué? Porque va a haber otra deuda de nueva emisión que estará pagando más, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerla rentable, la nuestra va a estar cotizando lo que se llama el cupón menos, ¿vale? Así pues, cuidado, si la renta fija que queréis invertir, no estáis 100% seguros de que vais a llegar al 20%, ¿de acuerdo? A ver, que me dice Ernesto, los rendimientos son menores a mayor riesgo, más rentabilidad. Eso no tengas ninguna duda, ¿de acuerdo? El mayor riesgo asumido, más rentabilidad. Menos riesgo, menos rentabilidad, ¿vale? Es un poco lo que pasa con la renta fija y renta variable, ¿vale? Lo que os digo, si... ¿Por qué sube la renta fija cuando sube el tipo de interés? Porque la renta fija, entonces, paga unos intereses, nos da una rentabilidad muy aceptable. Entonces, la gente dice, ¿para qué me voy a meter en renta variable? Voy a asumir más riesgo si ya tengo una rentabilidad buena con un riesgo mucho menor, ¿de acuerdo? En cambio, hay gente que dice, no, no, yo a pesar de que la renta fija me esté dando buena rentabilidad, voy a meterme en renta variable porque quiero asumir más, quiero buscar más rendimiento, ¿de acuerdo? Eso no tenga ninguna duda que mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero, ojo, Ernesto, tenemos que tener siempre un control, un control en todo momento de nuestro riesgo, ¿vale? O sea, no digas, tengo 3.000 dólares, pues en una operación arrisgo los 3.000 dólares, ¿vale? Siempre hay que ir un poquito controlando todo nuestro capital, ¿de acuerdo? Yo, dice, el neozelandés subió los tipos de interés a 3, 3,5 y el gráfico de neozelandés no ha subido, por el contrario, ha bajado. Es lo que te decía, Joel. Vamos a ver, no siempre, ¿vale? No siempre esto se va a cumplir a rajatabla. Hay que ver los datos de la zona, ¿de acuerdo? En Nueva Zelanda, pues la verdad que no lo sigo, no sé exactamente ahora cómo está, cómo está la economía del país y no te puedo decir, ¿vale? Pero, ya te digo, la teoría, la teoría es esta que tienes aquí en estas tres diapositivas, ¿vale? Faltaría, hemos hablado de renta variable, de renta fija, de divisas, y nos faltaría hablar, quizás de, faltaría aquí para complementar, hablar de las commodities, ¿vale? Pero la teoría es esta, ¿vale? Luego se cumplirá o no se cumplirá. Eso pasa, ya te digo, no solo en esto, sino en el análisis técnico, ¿no? La teoría dice que si hay un doble techo y nos supera un decline, pues, bueno, que tiene que bajar, bueno, pues, a veces sucederá y a veces no, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver un poquito gráficos. Antes hemos visto el euro dólar. Ah, si alguien lo quiere ver en diario, vamos a ver. Fijaros un poco más de trading. Y, venga, si lo veis bien, ¿vale? Fijaros, tiene aquí el nivel 33, muy importante, creo ahora mismo. Ayer llegó a este mínimo aquí, pareció que lo rechazaban, y vuelvo a estar testeando. Yo creo, personalmente, ir a testear el euro 30. Me dice, Adrián, que se escucha como cortado o semisolo. ¿Alguien más me oye como entrecortado? Alexander me dice que también se corta. A ver, déjame un segundo, por favor. Vale, Vicky me dice que se ha cortado, pero mutualmente vamos a seguir, que seguramente haya sido al poner el gráfico este, cuando mueves el ratón. Vale, ok. Bueno, pues analizamos un poquito, sin muy poco el ratón, y luego ya, cuando vaya cambiando el gráfico, esperaremos un poquito. Vale, lo que os decía, todo parece indicar la línea tendencia bajista importante, como decíamos que empezó en mayo, sigue bajando, el 1,33 parece un nivel muy próximo a que llegue el euro dólar en los próximos días, ¿vale? Más con lo que se ha dicho hoy, todavía al BC, pues, manteniendo estos tipos al 0,15. Bueno, pues todo parece indicar que el euro dólar llegará a esos niveles. Punto que sea de inflexión importante, ¿vale? Porque tenemos el soporte, nivel psicológico del doble cero, del 1,33, y así supera este soporte, pues, bueno, como os decía antes, parece que hay analistas que dicen que el 1% sería el siguiente objetivo. Lo tenemos bastante abajo, bastante por debajo. Si llega, bueno, le queda bastante recorrido, yo creo que aún no sería una llegada tan fácil. Pensar que actualmente estamos en mínimo, pues, de bastantes meses. Hace mucho tiempo que el euro dólar no llegaba a estos niveles, ¿vale? De 1,33. Claro, la pregunta. ¿Es fundamentado por esto? Porque el BCE mantiene los tipos de interés bajos y, además, la FED, los mercados están empezando a especular ya de que la FED va a subir los tipos de interés. Pues, si es una diversa, ¿vale? O sea, 100% que sea por esto, no se sabe, pero, obviamente, si os fijáis, pues, está sucediendo, ¿vale? Está coincidiendo de que el euro dólar que va a máximos de 1,40 y justo con estos anuncios del BCE y ahora de esto, pues, bueno, que está bajando, ¿vale? Vamos a ver, antes me comentaba alguien en el francés dólar. Vamos a verlo si lo tengo por aquí. Venga, fijaros. Vamos a esperar un poquito, que no sea que se corte. Voy a ir trazando yo alguna línea. Y este máximo de aquí. Ahora parece que se acerca bien a este mínimo, ¿vale? Venga. Vamos a ver. Lo primero, volvemos a tener dos economías, ¿vale? Nuestra holandesa y la americana. ¿De acuerdo? Fijaros, contrapartida el dólar norteamericano. ¿Qué tiene que pasar en teoría? Lo acabamos de hablar. El dólar se tiene que, en teoría, apreciar. Tiene que subir. En este gráfico que tendríamos que ver, pues, que esto va para arriba, ¿de acuerdo? Eso significaría que el dólar se está apreciando frente al dólar neozelandés, ¿vale? Aquí vemos cómo bajó, que creo que es lo que me comentaba antes. No recuerdo. No recuerdo. A ver, ¿quién lo decía? Joel, ¿de acuerdo? Cómo está bajando. Y ahora, pues, en teoría, siguiendo lo que acabamos de ver, pues, lo que tendría que hacer el dólar es empezar a subir. Estamos en gráficos diarios, vamos a verlo en semanal. Fijaros cómo ha bajado fuertemente en las últimas cuatro semanas, ¿vale? ¿Qué ha podido bajar? También por lo que decía, ¿no? Subió los tipos de interés, Nueva Zelanda. Pasó del 3 al 3,5, ¿vale? ¿Qué significa? Tendría que subir su moneda, ¿vale? Eso que os digo, que siempre tener en cuenta, siempre, muy importante a la hora de hacer Forex, no es lo mismo que hacerlo en acciones, ¿vale? Al hacer Forex, estamos pendientes de la economía de Nueva Zelanda y del dólar, ¿vale? Con lo cual, se complica, ¿vale? El análisis por fundamentales y por tipos de interés. A ver, ahora voy contigo, Ernesto, un segundito. Pero sí nos complica, ¿vale? A la hora de hacer trading en Forex, por eso mismo de estar con las dos economías de un país. A ver, ¿está acertado un buen punto para empezar a subir con esos nuevos intereses? Dice Alex. Alex, supongo que te refieres al neozelandés dólar, ¿verdad, americano? Sí, vale. Sí, a ver, yo, viendo la relación general, haciendo pura análisis técnico y olvidándonos un poco del fundamental, ¿vale? Yo sí veo, vamos a ver, aquí, tratamos una línea de tendencia autista y fijaros cómo lo está viniendo a tocar. Parece que aquí, en este punto de aquí, pues la ha superado un poquito, ¿vale? Pero bueno, es indudable que a pesar de estas cuatro semanas de bajada importante, la tendencia de esta divisa es al alto, ¿verdad? O sea, yo creo que todos tenemos una tendencia autista bastante clara, máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Va subiendo y los mínimos siguen siendo también crecientes. Punto importante, ¿vale? Ahora, para quizá siquiera poner largo, pues podría ser un momento bueno de compra con un stop loss, pues debajo de este soporte, debajo del 84, ¿vale? Por aquí, un poquito debajo del soporte, coincide más también que supera la línea de tendencia y, bueno, ir a buscar un poco esta zona de los máximos. Tenemos un ratio beneficio-riesgo bastante bueno y sí podría ser interesante al hacer un punto de, hacer una compra, ¿vale? En este par de divisas. Más a corto plazo, para quien haga un diario, pues bueno, bastante parecido, ¿vale? Fijaros cómo la zona de aquí es un soporte importante. Todavía no he llegado a este de aquí, pero ya acercándose, fijaros cómo ha tenido un rechazo importante. Se podría ir a comprar ahora a mercado poniendo el stop, pues, por aquí debajo. Y siempre cuando ir a buscar un objetivo mayor, ¿vale? Eso tenerlo claro. Un ratio beneficio que sea bueno, ¿vale? Si tenemos el stop y el objetivo muy cercano, pues bueno, tener en cuenta que se puede ser rentable, pero vais a necesitar un porcentaje de aciertos muy alto, ¿vale? Entonces, como que la mayoría de sistemas a largo plazo el porcentaje de aciertos no supera el 50-70%, pues lo tenemos que contrarrestar con un ratio beneficio-riesgo bueno, ¿vale? Entonces, contestando a tu pregunta, a ver, Alexander, sí, yo creo que podría ser una compra interesante. Siempre cuando sumamos a un tipo de compra simple, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un movimiento claramente bajista, ¿vale? Si nos vamos a los últimos días, como en los últimos días ha caído, ya es como decir, me voy a poner largo en un par que está cayendo en los últimos días, ¿de acuerdo? Eso es importante saber entonces en qué temporalidad vas a operar, ¿vale? O sea, tenerlo muy claro. Ya hablamos aquí en un vuelo, en FX Street, sobre a la hora de operar siempre hacerlo en la misma temporalidad. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo estar viendo, fijaros, esta caída tan grande bajista, en cambio me voy a semanal y lo veo mucho más alcista, ¿vale? A ver si me deja, se ha quedado aquí un poquito, a ver, ahora, ¿vale? Y aquí ya se ve mucho más alcista, se ve, obviamente que ha caído, pero ya la tendencia bajista que tenemos en diario no es tal aquí, aquí es un simple retroceso, ¿vale? Y así nos vamos a mensual, pues, todavía más bien, ¿vale? Es importante, cuando vayáis a operar, fijaros, ¿no? Aquí prácticamente no hay ni tendencia, aquí, en un equipo mensual, lo que hay es una... ¿Vale? Entonces, es importante, Ernesto, yo voy a comprar, a ver, yo no digo que vaya a subir ni que vaya a comprar, ¿eh? No quiero dar, que luego alguien me diga que aquí no sean señales de compra, ¿eh? En absoluto. Yo hago un análisis sin ningún tipo luego de... No me sale ahora la palabra. De responsabilidad, ¿de acuerdo? O sea, si quieres comprar, estupendo, gracias por decir que es un análisis, pero sin más. Además, si estuviera en... Si supiera al 100% lo que va a pasar, vamos, encantado y lo compartiría y seguramente ya tendría bastante... Mejor esperar la confirmación de hoy, me dice Adrián. Adrián. A ver, me voy diciendo varios. Que compre, pero que ponga stop-bloss, por supuesto. A ver, el stop-bloss, Manuka, yo siempre creo que es siempre el stop-bloss, ¿vale? Aunque ahora seguramente tú lo dirás porque el movimiento es fascista, pero da igual, aunque lo veas, querías subir a una tendencia artista fuerte, siempre stop-bloss, ¿vale? Yo eso del stop mental, que van poniendo algunos y otros que dicen que no, el stop es una herramienta de los bloques para sacarnos dinero, siempre poner el stop, ¿de acuerdo? Siempre, siempre. Yo soy un fiel defensor, de hecho, yo dejaría de operar si el broker quitase el stop-bloss, ¿vale? Entonces, el stop-bloss siempre, siempre, ¿vale? Adrián decía, mejor esperar la confirmación de Elliot. Adrián, estupendo, si tú prefieres tu sistema, operas por ondas de Elliot, estupendo, puedes operar por ondas de Elliot y esperar la confirmación. Lo que tu sistema te diga, eso siempre, hay que ser disciplinado a tu forma de operar. Yo, particularmente, no opero con Elliot, simplemente hago un análisis técnico, como te has visto. Pero sí que es verdad que al yo estar operando más en renta variable, en acciones, es entre comillas, ¿vale? Pongo entre comillas, de tal, tal, más sencillo, ¿vale? A la hora del fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que os decía, los fundamentales de una empresa estamos analizando solo una empresa, ¿vale? Solo cogemos sus ratios y analizamos sus ratios, ¿vale? Podemos ver por fundamentales qué valor creemos que pueda tener esa empresa y qué precio está en el mercado, ¿vale? Entonces, si vemos un desfase, pues podemos comprar o no esa empresa. En Forex, para mí, opinión personal, es mucho más difícil hacer un buen análisis fundamental, ¿vale? Por lo que os decía de las dos economías. Que la teoría nos tiene que estar diciendo una cosa, pero luego a la práctica nos pasa otra. O, como hemos visto el ejemplo del euro dólar, como sí que es verdad que ahora hay dos economías enfrentadas, ¿no? Es decir, el BCE mantiene niveles de interés bajos y la FED posiblemente suba. Pero, ¿y qué pasa si las dos economías están igual? Es decir, si las dos economías empiezan a subir tipos de interés o las dos las empiezan a bajar, ¿no? ¿Hacia dónde irán esas dos monedas que están enfrentadas, ¿de acuerdo? Entonces, es mucho más difícil para mí el fundamental, ¿de acuerdo? Eso no quita que no tengamos que ver el calendario económico y saber un poquito, entender un poquito qué significa cada cosa, ¿de acuerdo? Por eso os esperábamos ir a webinar este sobre qué son los tipos de interés y cómo pueden afectar a todos. Y lo que comentaba también antes, importantísimo, ¿de acuerdo? Esto es quizá más importante que lo que hemos estado hablando del tipo de interés. Siempre que hagáis hacer trading, siempre empezar a analizar, siempre hacer trading en el mismo gráfico, ¿vale? Yo, por ejemplo, me gusta empezar siempre gráficos mayores, ¿no? Empezar por mensual, semanal y acabar en el diario. ¿Por qué? Porque siempre el gráfico mayor te va a decir realmente la tendencia de verdad. ¿Vale? Mirad, vamos a verlo aquí como un ejemplo. Vamos a este par, el gráfico mayor, que es de un mes. Nos da una tendencia claramente alcista, ¿vale? Lo vemos todos, clara tendencia alcista. Sí que es verdad que en los últimos años, desde 2011, pues se ha quedado en un rango, ¿no? Fijaros, subir, bajar, subir, bajar, está en un rango, pero la directriz principal sin duda es alcista, ¿vale? A partir de aquí podemos entrar el de la semana, que nos dice el semanal. El semanal, ¿qué nos dice? Vemos la directriz alcista fuerte, importante, que será un nivel a tener en cuenta. Y nos dice, bueno, seguimos en tendencia alcista, pero vemos como en las últimas semanas, el último mes, este par ha bajado, ¿vale? Mi punto de vista, ¿qué sería? Yo sigo teniendo la mente alcista en este par porque voy a medio-largo plazo, ¿vale? Ahora ya, paso a diario. Venga, vamos a diario. Vamos a diario y ¿qué vemos aquí? Aquí prácticamente la tendencia alcista que se ve, ¿de acuerdo? Y estamos ya de la directriz alcista, ¿vale? ¿Cómo ha cambiado ya nuestra visión de este par, de verlo en gráfico virtual a verlo en gráfico diario? Aquí ya, si trazásemos el último movimiento, es claramente alcista, ¿verdad? Estamos desde aquí el máximo hasta aquí y es claramente alcista. No vemos por ningún lado nada alcista, ¿vale? Pero no podemos perder de mente que el gran movimiento de este par realmente es a la alta, ¿vale? Entonces, si queremos hacer trading corto plazo, ¿vale? Corto plazo intra día, pues obviamente, seguramente estaríamos más en una visión bajista, ¿verdad? Si queremos hacer medio swing trading o largo plazo, pues seguramente nuestra visión tendría que ser bajista, ¿vale? Eso es la importancia de analizar un par en varias time frames, ¿vale? En varias temporalidades, ¿de acuerdo? Porque si empezamos a verlo aquí y a imaginar que ahora aquí entramos cortos, ¿vale? Porque hemos visto cortos y decimos, vamos a entrar cortos a ver si pongo encima de esta vela y con el mínimo que voy a buscar este soporte. Venga, estaría perfecto, ¿vale? Pero entramos observando gráficos diarios y luego nos vamos a ver el gráfico mensual. Una vez que hayamos abierto la operación, ¿qué he hecho? ... si esto está claramente subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, tener muy claro a la hora de hacer vuestro trading y vuestras inversiones la temporalidad que buscáis en vuestras inversiones, ¿vale? Si es medio, corto o largo plazo, ¿de acuerdo? Venga, pues esto ya está. ¿Tenéis una duda? Algo que queréis que... Los cambios de interés... Alexander, en el BCE tiene una reunión mensual donde los revisa, no es que sea cambio, o sea, no está así... Revisa, aquí lo verás, en el... Vale, vamos a ver, ¿vale? De qué tipos de interés, ¿vale? Normalmente es el primer jueves de cada mes en el BCE. No sé si está confirmado aún o no, pero creo que a partir de 15 en lugar de una vez al mes será cada mes y medio, ¿vale? Que lo van a revisar. Esto, la mejor manera para saber tipo de datos macro, salidas macro, lo que te he comentado, venir aquí a decir, si está en el medio económico, es un vistazo, depende de tu operativa. ¿Qué es intradía? Pues ves cada día. ¿Qué es un trading? Pues bueno, te dicen un domingo, una semana, una semana, todo calendario está, cada lunes está todo el calendario de toda la semana, ¿de acuerdo? Y ya ves lo que va a haber, ¿de acuerdo? No es para que aprendáis exactamente cada tema, cada tema macro, pero si no lo queréis aprender, bueno, es aprenderlo mucho mejor, pero sí que, como mínimo, tened en cuenta el tipo de noticia más importantes, si es menos, dándole a esta flechita de aquí, además, no, perdón, aquí, eso es, ¿veis? Os explica un poquito en qué consiste esta noticia, ¿de acuerdo? Yo os digo, no hace falta que os lo estudiéis, que os lo aprendáis de memoria, pero sí es importante ir viendo y entendiendo cada una de las noticias más importantes, ¿de acuerdo? Vas viendo, le vas dando y, bueno, ves el dato anterior que ha habido, el dato que se le espera y el dato que ha salido, ¿de acuerdo? Que hoy ya los tenemos todos, mirad, hoy solo nos falta esta salida de macro, ¿vale? Aquí tenéis el dato anterior y aquí el que se espera, ¿vale? Y vamos a ver, luego veremos si ha salido mejor o peor. Ojo también, ojo al resultado que ha salido del dato, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? A veces hemos tenido un dato macro que parece que tenga que ser positivo para la economía de ese país y, en cambio, se ve castigado, ¿de acuerdo? Los mercados financieros de ese país, ¿vale? Esto a veces, la lógica de los mercados financieros, sabéis muchas veces que no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, por poner un ejemplo, sale un dato macro favorable a la economía española y, en cambio, vemos que ese mismo día el IBEX ha caído por no sé cuántos puntos, ¿vale? También pasa. Con lo cual, fijarse solo en el dato macro que ha salido para operar a corto plazo, tampoco es muy, muy aconsejable, ¿de acuerdo? Y poca cosa más. Esto ha sido ya, son las seis y cuarto. Ya es la hora de hablar. Si alguien tiene alguna duda, por favor, comentármela. Sí, también podéis decir de ese email, ramoalpondobos.com o en la misma web, a través del formulario de contacto podéis mandar, ¿de acuerdo? Es muy sencillito, es bastante sencillo este cómo afectan las salidas de tipo de interés a los mercados, ¿vale? Tened en cuenta que no solo afecta a la moneda, ¿no? Sino nos afecta a todos, desde las hipotecas a los créditos, a todo. Y a cada mercado, ¿vale? Le afecta de una manera distinta. Al mercado de renta variable le afecta de una manera y al de renta fija le afecta de otra manera. Que al final, ¿de acuerdo? Ya si entrásemos un poquito a explicar un poco más, está todo correlacionado, ¿de acuerdo? Cuando el de renta variable está entrando mucho inversor, pues el de renta fija, obviamente, está saliendo. Hay menos interés, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay nada más, ha sido un placer. Gracias a todos por estar aquí.